Vale, ya sé lo que estaré pensando, esto no es... esto es grabado después porque siempre se me olvidan los directos de Pokémon Esmeralda, siempre se me olvida, es decir, despedirme porque inicio transmisión, tengo que acostumbrarme a hacer la transmisión y a grabar, porque cuando grabe puedo decir, nos vemos en el próximo vídeo y detengo la grabación y seguimos el directo y podemos, seguimos el directo y le doy otra vez a la grabación y me vuelvo a, me vuelvo, y vuelvo a, vuelvo, 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 vuelvo a, vuelvo a saludar. Bueno, pues eso, que tengo cuatro vídeos, es decir, tengo cuatro directos hechos, uno dura 58 minutos, otro dura... a ver, a ver si... Otro dura... general... general... no pon... lo tendremos... a ver... 58 minutos... Otro dura... dos horas ocho minutos... otro dura una hora quince... y otro dura una hora cincuenta y nueve... Así que ya... o sea, una hora más dos horas, son tres horas, más otra hora, son... Tres, cuatro... cuatro y este son dos horas... pues cuatro y dos son seis, pues más de diez vídeos, creo yo, porque son casi seis horas y pico de directos... Voy a, voy a tener que hacer este vídeo, voy a subir el de saludar, voy a hacer ahora el de saludar y es de despedir... Y lo voy a cortar y lo voy a editar, bueno, pues eso, pues este vídeo es para despedir, muchas gracias por ver el directo de hoy... Aunque sea, aunque... bueno, por ver el directo en Twitch, en Youtube ya lo veréis más tarde... Y nos vemos, espero que os haya gustado esto y en el próximo vídeo combatiremos contra Aura. No me falléis y os espero, hasta la próxima, a ver, adiós... Tus dos son... no sé qué... Tú... Tus dos son... ¿Por qué? No sé qué... Yo prometo... Cuidarlo realmente bien... Mi mamá, espérame... Eh... Tengo que irme... Tengo que irme... Chau... Adiós... Ahora... Tú quieres convertirte en entrenador fuerte, ¿verdad? Aquí también hay advertencia... Desde Cabeza, Ciudad... Allá... Más allá de este pueblo... Allí deberías estar de refierro a la líder Roxanne... Después ella... Eh... Hay otros... Hay otros gimnasios Pokémon... Y... Defendidos... Por líderes... Coleccionan las medallas desde... De ellos... ¿Entendido? Oh... Por supuesto... Yo soy un líder de gimnasio también... Nosotros... Batalla... Pelearemos un día... Pero... Hasta... Pero... Antes... No... Pero... Solo después... Tú... Hacerte más fuerte... Joder... El inglés... Que tengo es... Es mierda... Ahora aparecerá Trevor... ¿No? ¿Trevor? Perdón... Déjame... Me haber... Vestido... Tú puedes sacar algo... Ups... Bien... Quizás... No... Tus ropas... Son muy sucias... O limpias... No sé... Perdón... Eh... Es un chico artinal... Eh... Yo voy por el... Por la tierra... En busca de... De talentos... De entrenadores... Talento... Lo siento por... Llevarme algo de... De tu tiempo... ¿Cómo se llamaba? ¿Drevor? En la versión... Inglesa... Aquí hay una... Uy... Vale... Esta no pelea... Pero aquí había una... Este... Este... Si pelea... Venga... Un maillet... Un maillet... ¡Ah! Un maillet... In Cibas... No... Pasa... Nada... Placaje... Placaje... Salpicadura... es más rápido el cibas y el maigar hostia ya están al 8 y al 9 supera guau madre mía hostia y el primer capítulo ya está duro y ya está duro tío ahora sí splash no ocurre nada menos mol porque si no ya nos habrían violado está bien pelear contra los pescadores antes que contra entrenadores normales ayuda mucho bueno hostia tienen mucha defensa voy a tener que entrenar fuera de cámara porque si no esto es mortal venga más que al 9 aprende todo el lodo y nada más 240 bueno por aquí había un entrenador aquí había vallas por si tenemos que volver para atrás para curar seguramente será no me he escrito todos los nombres de la valla en inglés así que no os lo puedo decir pero la azul era la la valla la valla no me acuerdo aranja ay la pia déjame estoy dejando las vallas en la arena es divertido ah estos han bajado de nivel no sé por qué han pegado un bajón látigo y que me va a hacer el otro señor y me va a hacer fortaleza no podemos dejar que se suba el ataque venganza, bueno y ahora es más rápido pero por qué fortaleza sube la velocidad, acaso no lo creo látigo mis polémons son por lo menos el más que el travesti pistola agua podría hacer el látigo pero es que con pistola agua es especial, así que no haría nada, vale y vi al 8 por aquí vamos a llegar hasta la primera esto no era un chico en una edición nosotros debemos conocernos ahora quizás es que no sé si es pregunta es aura o no podría preguntar no a preguntar no sé lo que quiere decir pero bueno da igual da misel anaburo miauz veis miauz aquí no en este juego no aparecía verdad en el esmeraldas no ayuda y ya está tío y ya está ayuda y ya está a ver ha hecho gruñido así que es normal gruñido vale baja el ataque muy bien venga ya restaura todo ¿en serio? hostia tío nos van a dar ayuda y ya está venga y placaje venga ¿qué pasa? que miauz no tiene ataques propios no tiene pues ahora se va a joder venga así ya está había que irse primero a para que este no haga ayuda tío ¿no? placaje no sé yo suficiente ¿cuánto llevamos? 42 minutos el 10 y el 8 vamos a atrás para curar me gustaría ver que hay en la tienda a ver si podemos comprar algo después nos vamos de compras aquí es verdad que aquí no se puede correr necesito un pokemon para corte y esas mierdas corte bueno esto es danza lluvia esto es desviado esto es protección ¿verdad? protección repelente revive completamente todos tus podón debilitado a ver eso nos lo llevaremos a ver protección se pueden comprar puede aprenderlo y tú vas a olvidar bajar la petición puede servir vas a olvidar gruñito se puede usar más de una vez no se borra se borra a ver y tú vas a olvidar gruñito la tengo esto no esto venga así ¿por qué no? a ver la mochila ahí todo burriada a ver debería de comprar repelentes pero voy a esperar a los super repelentes vamos a atravesar el bosque vamos a atravesar así vamos a bloquear por aquí un Kaderby bueno podemos tener un Battlefield pero a ver esa es la idea he capturado mis Pokémon combate con mi equipo de Pokémon Bicho algo que se ha dicho es un combate doble así que no hay que preocuparse de poner un Pokémon antes del otro eso es cuando se tenga tres pues al otro tío ¿qué quieres que te diga? es suficiente con un pistol agua son siete niveles de diferencia pero los niveles están un poco bajos ¿no? atacamos siempre a un lado y ya está y ya está y ya está y el ataque se redirige al otro compañero ahora no lo ha matado de un golpe ahora mati que es más rápido que mi vamos a seguir yo todos todos no puedo ganar esto no sé algo de oh tío oh vale empezamos Warpel y Carter B están muy chulos a ver obviamente voy a dividir el vídeo a estas alturas ya no sé no sé grabo una hora y lo divido en 30 minutos en lo que sale ya veré ya veré ya veré hola ¿tú tienes algún Pokémon llamados rumies? ¿tú algún? hola ¿tú has visto al Pokémon llamados rumies aquí? realmente vamos el Pokémon yo he tenido que venir a por ti yo te tenía te tenía que yo te iba a emboscar creo pero tú has tenido que perder tiempo en el bosque de Petalbur siempre no sé venga no tengo tiempo yo estoy aquí tú buscador de demo investigador de demo dame esos papeles ay tú tú eres un entrenador Pokémon sí tú ayúdame por favor ¿qué? piensa vuelve ¿qué? ¿tú vas a protegerle a él él tiene agua no sé qué niño no tiene compasión con niños tiene agua venga dos Pokémon Pusina y Drowsy bueno hostia digo Drowsy ojo con el Drowsy voy a hacer voy a hacer hostia y no he curado water no hagas confusión no hagas hipnosis no hagas mierdas de esa reflej ya empezamos ya empezamos y ha oído hostia tío y no tengo gruñido porque se lo borra a los dos no me ha predicho tío me ha predicho oh Dios mío me ha predicho me ha predicho nos va a reventar nos va a reventar tío nos va a reventar a ver tengo una idea pistola guau aquí y aquí y ataque arena vale reflejo aumenta la defensa física verdad oh un PS un PS tío destructor aullido venga sigue sigue haciendo aullido hasta la saciedad debía haber hecho un feto lodo al cuchera y luego atacaré y luego placa y el placa es al otro y de al 9 intenta prender baja el ataque oh de tipo ada lo que os dije baja el ataque baja el ataque después baja el ataque del enemigo antes de que él pueda a ver si no me interesa si venga salatak aullido parece que no tiene nada más que aullido yo por si acaso sigo con con atacar arena lleva tres verdad en el momento en el que quiera atacar venga ya excavar pues protect doble protect madre mía menos mal que la he usado que la he comprado menos mal que me ha dado por mirar en la tienda eso llega a conectar y nos mata nos hace un hijo que marquilla al 11 tú eres un niño todo está no sé lo que me dice no sé qué ya competiremos yo desearía yo desearía yo podría decirte pero no tengo Pokémon el Chihuahua después no sé qué la historia os la conféis ¿verdad? os conocéis la historia así que no pasa nada necesito un Pokémon con corte venga abre si tú llevas Pokémon bicho a la oscura tú eres popular al instante mira más Whorpel ¿verdad? Whorpel Caterpie güey hostia ah bueno dos 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 no hay problema a ver pistola agua y placaje en principio lo tengo que debilitar es daño por dos y por esta perfecto golpe crítico fortaleza como si no hiciera nada con pistola agua y placaje en el caso de que resistiera pistola agua placaje acabaría esperamos me queda uno ¿verdad? tenía tres si no me ah no dos yo no puedo ser popular si yo pierdo aquí ether corte no puedo usarlo ese señor te da recurrente ahora hablaremos la mt9 recurrente ¿verdad? lanzar semillas nueva mt9 recurrente que dices escalar a ver le han cambiado solo le han cambiado el nombre el tipo 80 de potencia bueno esto puede quemar esto puede quemar vete aquí pistola agua esto puede quemar y no se borra aquí hay una pokeball los típicos cubetos poción ya podrían meter las cosas super poción habrá una super combate doble que sale de aquí un marril un marril puede prender el golpe roca y fuerza ¿verdad? quizás debería tapar un lota por lo del fake out lo del fake out lo se por pero me sale un espiro y ya está me gustaría ver el escandal donde se captura rota tío a ver área vale vale ya pensaremos en el restaurante entramos aquí nos tienen que dar la regalera no si venga no me cuentes tu vida mi sueño no hola la regalera en inglés es un espejo esta señora nos da vallas son tres hermanas esta es la pequeña la de arriba es la mediana y la de arriba y esta es la mayor bueno llevamos casi casi una horita 56 minutos yo creo que podemos dejarlo aquí ¿verdad? yo dije en el siguiente gimnasio supongo que a ver un segundo el móvil a ver que quiera gente me duele la barriga y el flip ice vamos a vamos a el escaldar nada más que por eso ya dame el papel vamos a ver a ver cómo va menos puchera y un gordo es lo único que tiene el pobre y que da los dos no da está muy chula la animación es como rayo burbuja o vuelve que te digo ya ves bueno vamos a dejarlo aquí no ha sido una hora espero que os haya gustado todo eso ya sabéis lo subiré a youtube y espero poder poner el padre y todo esto en twitch me tengo que enterar de cómo va nos vemos en el siguiente video adiós no 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 no